Primer Plano, Micronoticiero Audiovisual de Indeportes Antioquia Antes de comenzar los eventos deportivos de Indeportes Antioquia, eran muchas las dudas, la incertidumbre y las preguntas de entrenadores, deportistas y directivos sobre la viabilidad de realizarlos de forma virtual. Sin embargo, después de haber hecho los zonales escolares y la final departamental, el pensamiento ha cambiado. Esta experiencia virtual con mis deportistas me pareció muy innovadora. ¿Qué fue lo mejor? Lo mejor es que pudimos competir por medio de la virtualidad y allí todos estos deportistas mostraron lo que realizan en sus jornadas de entrenamiento. Nos encaminó a continuar con los procesos deportivos. Estaban un poco quietos debido a la pandemia producida por el COVID-19. Entonces, por los deportistas fue tomado en manera de ellos que tuvieron competencia este año. Así fuera de manera virtual, tuvieron la oportunidad de competir con diferentes municipios, participar en ellos, estar muy activos en sus entrenamientos en casa. Adicionalmente, son una motivación porque los deportistas pueden representar a cada uno de los municipios, así sea aprendiendo en el camino e improvisando el escenario. En la cancha municipal tenemos que seguir cumpliendo los debidos protocolos de bioseguridad. En las instalaciones de la alcaldía municipal, en el patio salón de la alcaldía, allí porque es difícil la conexión de los niños en las diferentes casas, entonces la alcaldía nos autorizó a realizarlas en el patio de la alcaldía, en lo que fue atletismo, fútbol de salón. También una madre de familia nos facilitó su casa, donde hay una buena conexión a internet, donde realizamos los retos de baloncesto. En cuanto a atletismo, las pruebas han sido, como en todos los deportes, muy novedosas. Skipping elevado, salto a la zapatilla y media jabalina. La experiencia en los zonales sirvió para tomar correctivos para la final departamental de escolares. Mirando los errores que tuvimos en este zonal, con estos niños, en aquellas pruebas, cierto, que se les dificultaba porque fue primera vez, entonces vamos a tener todo eso en cuenta, a que no toquen los zapatos, en el skipping, que son 40 repeticiones adelante y atrás. Así mismo en el salto del zapato, que salten adelante del zapato y que despeguen del día atrás del zapato, sin tocar ninguno de estos. Y en la media jabalina, que no se les caiga tanto la media. Concluidos los Juegos Escolares Virtuales Indeportes Antioquia, por estos días se están realizando los zonales de los Juegos Departamentales, siempre en forma virtual. La final de este evento se realizará del 10 al 19 de diciembre próximo. Desde hace varios meses, Indeportes Antioquia viene haciendo un gran esfuerzo para volver a traer a competir por nuestro departamento a varios deportistas que se habían ido a representar otros colores. Los primeros resultados se han conseguido con deportistas de la región de Urabá. Hemos casi recuperado casi 40 medallas ya, es lo que suman los depresos que hemos repatriado. Hemos ido a las casas de ellos, aquí en el barrio Obrero, en Apartadó, en Turbo, en Chigorodó, en Carepa, en Mutatá, en Ecoclí, en Arboletes. Hemos estado mirando en esta zona, que es la zona más susceptible para que nuestros deportistas se vayan a otros departamentos. Los hemos visitado, nos hemos comprometido con ellos. Una de esas deportistas es Jaquelina Heredia, quien compitió en la división de hasta 71 kilogramos el año pasado en los Juegos Nacionales en la Costa Atlántica. En este torneo, compitiendo por el Valle del Cauca, logró dos medallas de oro y una de bronce. Jaquelina volverá a vestir la casaca blanca y verde de nuestro departamento, gracias a Indeportes Antioquia. Una decisión algo dura, pero una de las mayores motivaciones, mi familia, la verdad que estaba algo lejos de ella, y ahora quiero estar más cerca de mi familia, y también, esa nueva gerencia, esta nueva gente que quiere, ama al deporte, también me hizo tomar la decisión. Para esta deportista, múltiple ganadora de medallas en diversos certámenes del ciclo olímpico, su motivación está centrada en el próximo año, cuando se disputarán los Olímpicos de Tokio, Japón. Suspendieron los Juegos Olímpicos, pero ya sigo preparándome para los próximos ciclos olímpicos, en el nombre de Jesús, y espero dar mucho de mí y poder triunfar en este deporte. Con el retorno de Jaquelina, más otros deportistas de gran categoría, Antioquia espera reverdecer laureles de victoria, en diversos certámenes, incluyendo el objetivo de más largo plazo, que es recuperar el título de los Juegos Nacionales de 2023. El Juzgamiento para los Juegos Virtuales de Indeportes Antioquia representó un nuevo reto. Más de tres meses de reuniones del personal de eventos deportivos con los colegios de árbitros de juzgamiento, ligas y entes deportivos municipales, llevaron a hacer pruebas piloto para ser aplicadas en la competencia virtual. En atletismo y natación, deportes de tiempo y marca, Mauricio Quirós fue el ideador e impulsor de la propuesta. Quisimos entonces elaborar una propuesta que tuviera similitud a la estructura de una competición de este tipo, es decir, que tuviera unos jueces, que fuera sincrónico, que se viviera en vivo, que tuviera carriles, series, una similitud en las dos estructuras, un director del evento, un juez jefe. En el montaje se tuvieron en cuenta que estas contemplaran habilidades propias de la disciplina y prueba, combinadas con algunas valencias físicas. En atletismo, correr, saltar, lanzar. Entonces tenemos tres pruebas parecidas, que son el skipping elevado, el salto a la zapatilla y el lanzamiento de media jabalina. Y en natación, que tuviéramos los cuatro estilos, pero con ejercicios físicos en tierra que pudieran simular algunos de los gestos, como son, por ejemplo, las brazadas, para realizar estas pruebas. Por último, estaba el juzgamiento propiamente dicho, con base en la virtualidad en videos. Se califican con toques, se califican objetivamente con unos jueces que se capacitaron para ello en diferentes pilotajes, que juzgan los toques, los saltos, los pasos sobre unos objetos, sobre algo que sea medible en cámara. En patinaje, la experiencia también ha sido especial, teniendo en cuenta los gestos técnicos, la edad y la imposibilidad de asistir a escenarios. Las conexiones a internet tampoco han sido un problema para esta disciplina. Debido a que el entrenador puede grabar el video en cualquier momento y hacérnoslo llegar por medio de un correo electrónico. Si de pronto hay algún problema o alguna imposibilidad con esto, debe ser algo temporal, o uno puede conseguir alguna conexión prestada o de alguna parte pública para poder hacer el envío de estos videos. Todo este trabajo ha dejado grandes experiencias y enseñanzas. Como jueces, es el adaptarnos a la situación o adaptarnos a las necesidades del momento para poder llevar a cabo los eventos. Y esto lo estamos viendo no solamente con Indeporte, lo estamos viendo en todos los ámbitos. Con la Federación Colombiana de Patinaje, lo estamos viendo con muchas otras entidades, organizaciones deportivas, que estamos adaptándonos a este tipo de pruebas virtuales. En todas las disciplinas, deportistas, entrenadores, jueces y organizadores han tenido que ser creativos para poder implementar competencias que pudieran ser juzgadas a través de la virtualidad.